A partir del 26 de junio del 2017, se encuentran vigentes las nuevas disposiciones de la Ley de Aviación Civil que otorgan derechos a los pasajeros y castiga los abusos de las aerolíneas. Estas deben evitar la publicidad engañosa e informar siempre el precio real de las tarifas, que incluya impuestos y agregados. Ahora los pasajeros tienen derecho a llevar una maleta documentada de hasta 25 kilos y un equipaje de mano de hasta 15 kilos sin costo. No se permiten cargos adicionales por el abordaje de personas con discapacidad. Tampoco se debe cobrar cargo extra por el abordaje de menores de dos años de edad ni el transporte de una carriola para el mismo. En caso de retrasos y cancelaciones, las aerolíneas deberán indemnizar al pasajero con un porcentaje de otro boleto para realizar su viaje o hasta con hospedaje, alimentación y traslados. Ante cualquier queja o denuncia, los pasajeros deben acudir a la Procuraduría General del Consumidor. Cuida tus derechos y disfruta de tus vacaciones.